No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, 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 oh Prime la boca y el alcohol Y préndelo, oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Uh, uh, oh, 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 oh Ya no le va Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Empatillado Música F***, f***, f*** Uuuuh No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Uh, uh, oh, 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 oh F***, síguelo Uh, uh, oh, 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 oh De rol en plan Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado F***, 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 f*** Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167. Lento y contento, calentamiento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que vea que rico se siente. Y vamos a ir tropical por fa' la costa chinchorreal. 1-991 fue el año que nació el champ. Cuando ganaron los Bullies, Michael era el capitán. Fue en el momento en que yo llegaba al mundo y aprendí a la mala a ser primero, nunca segundo. Soy la liga, soy la pauta, soy un fucking astronauta. Los motores siempre en alta hasta que el corazón se partan. Soy la voz del barrio y del chamaco que sueña. Con hacer semillos como Floyd, cuento los peñas. Soy un híbrido de lo que quieren ser. Como yo, otro tipo no vuelvo a nacer.